O sea, la gente se va a rir de nosotros En fin, es que esto no tiene sentido Quiero decir, parezco una amapola Hoy es domingo y como cada domingo Nuevo vídeo mexicano Hoy os traigo un vídeo Probando dulces mexicanos Y estoy aquí con Coques Cornel ¿Qué pasa? ¿Qué onda wey? Nos hemos querido como mientar un poco con lo mexicano Pero no sé si esto es real, quiero decir Mi cabeza no cabe aquí En México vais con esto por la calle, es un poco complicado, eh Yo creo que igual es un poco como... Ah, de esto de en plan las flamencas Exactamente, hay toros por la calle, hay flamencas Igual, tal cual, sí, sí Pero a ver, aquí o eres un cabezacono No, no, no cabemos, pero bueno Y es que resulta que cuando hicimos la quedada De GHC, ¿no te acuerdas? No me acuerdo, no me voy a acordar Hubo un mexicano que se llamaba Carlos Antes que nada decir que no estamos riéndonos de lo mexicano No, 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 para nada Simplemente lo queremos ambientar un poco y voy a intentar hacer el acento mexicano Que a mí se me da fatal Nos vamos a enchilar Uy, tenemos aquí lectura Soy Carlos, un gran, grandísimo fan tuyo Desde que empecé a ver tus vídeos, me encantaste Me encantaste Me da mucho gusto que exista gente como tú Tan simpático, tan gracioso Gracioso Sabes perfectamente que tienes fans mexicanos Y le haría mucho por conocerte Así que por favor, visítanos Queda la GHC en México, tío Muchísimas gracias Carlos Y lo hago con lo que es porque tú mismo Me lo pediste Oye, y se me ha ocurrido que al final del vídeo podemos llamar a mi compañera Laura Ah, para que lo pruebe Ah, vale Venga, al final del vídeo, así que quedaros hasta el final que la llamaremos Vamos a enchilarnos, güey Es que todo tiene pinta de que va a picar Uy, eso sí Pócalo tú Tiene una pinta súper mala eso ¿Qué es? Hola, pone fuego ¿Qué me estás contando? Vamos a probar el pelón peloneta hot intenso Y nos vamos a enchilar Pero... Uy A ver, a ver Es que huele mal Es que has visto la pinta que tiene Por favor, no tiene ni forma que decir Es como... no sé... ¿Ya? ¿Ya vas tú a lo ver? Venga, una, dos y tres, para adentro Ha picado un montón ¡Hola! ¡Boah! ¡Está muy malo! ¡Hostia, que mal tiempo! ¡Ah! Ya verás, muerde un poco ¡Está! Es que está muy malo No sabía chuche Sabe como... A pica Pero... Sí, tú... tú restrega ¡Tú restrega! ¡Ah! ¡Ah! ¡Madre, que te marió! Me recuerda como a cocido o algo Super malo Esto se lo come a alguien en plan Vamos a un kiosco No hay, yo que sé, regalices o cosas así Ahora yo venga, venga ¡Coja, güey! Pero esto no cabe ¡Venga! ¡Vamos! ¡Siguiente o este! ¡Spicy! Otra vez Pero porque todo tiene forma de mierda Paleta de gomita yelipop Mirad, por favor Eh, Albert Manchao por aquí todo O sea, es que esto es... Huele muy mal, tío Huele igual Pero es que huele yo creo que peor Una, dos y tres A ver, no está... Es de mango Pero el mango pita No me gusta No, no, no No, no, no Jejejejejeje La verdad, güey No me gusta No, 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 no No sé si es que me encuentro mal en serio, eh Pero tiene un fondo de mango Si, si, pero es una mierda Esto no tiene la misma pinta Bueno, voy a coger esto Tamarindo original Tamarindo otra vez, pero es que ¿Qué pasa? Ya te has picado Pues son como unos caramelitos Que se abre ¿Tres? Venga, una, dos y tres No me gusta el pelo No me gusta No me gusta mal ¿Qué? ¿Qué? Mal No, tío, no, no, no Sabe como a chuchería, pero después Pica a algo Un poco a frenador A pastilla de algo A mí esto me ha dado una fatiguilla importante No mires aquí, ¿vale? Que esta te parece una potada Vale, vale Venga, vamos Otra vez, tamarindo Albert Es todo igual Pregunta Si sois de México, quiero saber si coméis esto No, perdona O sea Todo es marrón A ver Yo asocio las chuches con algo de niños pequeños Colores En plan, fresa, tal Y aquí, todo es marrón O sea, es un color muy feo Para que los niños tomen estas cosas Y me estás pa' dentro No, no, pero más Coño, Alberto, eso es una mierda Venga Tiene un cacho Tiene como un hueso Como un nervio de un filete No, no, para Este me ha dado O sea, este vomito real, ¿eh? Ah, por la última Ahora la última Que la última hay que tragárselo entero Que la última hay que metérselo en la boca entero Me quiere matar Se trata de un Enchilados Enchilados Eh, flipadlo Ahora tiene que probar algo, ¿eh? No puede igual Y si en este nos obligamos a comernoslo Venga A por el último Es como azúcar No, no, no Me da mucha patina Es lo mejor de todo No puedo, no puedo He perdido Igual Es como, era como azúcar Claro, porque tiene un fondo A la misma cosa de todo Y yo ya tengo aquí Una mezcla de sabores Tampoco mucha mezcla Porque sabe igual todo Y ya creo que coma lo que me coma ahora Otro ya No puedo No, no, no Laura, porfa, ¿puedes venir? ¿Qué pasa? Ven, tenemos una cosa para ti Yo no quiero probar nada Que está ahí vomitando Porfa Algo Lo que quieras Elige uno Elige Vamos elegir uno Es muy fea Se volvió que está bien Qué cabrón Pues sí que le cabe ¿Qué pasa? Que tenéis la cabeza Sí, sí, a mí me cabe Qué guapa Elige algo ¿Se mantica o qué? Sí, qué sé Tiene una pinta de que se te quedan los dientes metidos Tica, siéntelo ¿Te gusta? Está procesando ¿Me lo puedo comer, eh? ¿Y es sí? Parece que no Me he tragado todo Prueba este, porfa Joder, es que al principio era... Es que pica Te vi el picor ahí Venga, siéntate Esto parece que te he chupado por mí Pero no, quiero decir Esto sí No, es así ya La forma que tiene Es así de fábrica Oh, Dios Si te lo vas a morder, pues Te lo estrellas un poco Así, así es ¿Está bueno? Si va carne o algo Que esté cogido Sabe bonito Quítate el sabor con esto Que esto sabe bien Venga Este bueno Bueno, pero te cae el ojo Me va a lavar los dientes Es que es como que el picante viene después ¿Y el sombrero? ¿Te lo llevas? La pico asco Ah, no Joder, que pico asco Bueno, chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y necesitamos que comentéis aquí abajo Si estos dulces son reales De verdad Que lo coméis ahí En plan, en México Tendrá gusto En México ahí con tres años Comiendo estas cosas ahí de picante máximo No creo, no puede ser Pero bueno, que ha sido un honor volver a grabar aquí otra vez con Albert ¡Ándale, wey! Y acordaos de suscribiros a mi canal si no estáis suscritos Y seguidme por mis redes sociales Y también suscribiros al canal de Kokeas Corner Exactamente ¡Nos seguimos! ¡Uy!